Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a ir a la escuela, a aprender lo que nuestras maestras y maestros nos enseñen y a convivir con nuestras amistades para desarrollarnos mejor. Desde la educación inicial hasta la preparatoria, nuestra educación es obligatoria y las autoridades deben asegurar que haya espacio para todas y todos sin importar donde vivas. Además, deben asegurarse que los contenidos de las clases sean de calidad. Aprender nos ayuda a descubrir y entender mejor el mundo y es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-sipina